¡Suscríbete al canal! Pero ellos son los que están en la edad difícil. Sí. Ellos. Y vos. Y yo también. Cada edad tiene algo difícil, mamá. Es siempre igual, cielo. Siempre. Me siguen bardeando. Siempre, siempre. Me hacen el vacío. Siempre. Yo quedo afuera. Siempre. Soy el chiquito. No me los banco más, cielo. No me los banco más. Yo te entiendo. Pero bueno, no tenés que sentirte solo. Nosotros somos todos una familia. Y bueno, hay momentos y momentos de cada uno. A veces falta la comunicación. Sí, cielo. Sí, sí. Yo los quiero, pero... Pero no alcanza. Ya. Mirá, cielo. Algún día me encontrás, mis jovias. No te das una idea. Yo me muero por tener a mi mami que... Que le ponga los puntos a estos tontitos que se creen vivos. Me muero. ¿Sabes una cosa? Si querés, de estos tontitos me puedo ocupar yo por ahora. Y de tus viejos, yo te prometo que los vamos a buscar juntos. ¿Cómo? O un dibujito y... Y bueno, puede ser un punto de partida el dibujito. Pero lo que sí te prometo es que los vamos a encontrar. Y que yo te voy a ayudar. Ahora vení. Secate bien, acompáñame. Vamos. Gracias.